La verdad que es todo un ejemplo para la región, para la zona, ver el trabajo que se está haciendo en general de ESA. La verdad que Juanjo nos dio un panorama muy amplio y específico y que uno puede verlo y que está en concreto el trabajo que se viene haciendo con el tratamiento de los residuos sólidos. Nosotros en Carnarillo y en los diferentes municipios que vinimos hoy al conversatorio hemos dado muestras de lo que venimos haciendo, obviamente que a menores escala, pero vamos todos apuntándose al mismo objetivo, que es obviamente reducir, reutilizar y justamente ser amigable y cuidar el medio ambiente. Nosotros estamos haciendo, tenemos primero en principal, hemos arrancado con una red de hogares verdes que ya ha superado las 100 familias en las cuales se hace separación en origen, en las viviendas de lo que son secos y húmedos. Tienen una recolección diferenciada, esas 100 viviendas tienen un día especial en los cuales equipos de trabajo de la municipalidad pasan y retiran todo lo que es cartón, papel, lata, vidrio, plásticos. Y luego tenemos los boxes de separación que luego viene a buscar una empresa de Río Cuarto que se lleva obviamente cada 15 días, 20 días, se lleva ese producto. ¿Qué pasa? Vienen únicamente por el flete, porque obviamente el volumen hace que el pesaje sea mínimo. Entonces, bueno, hemos accedido a través de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba y obviamente del Ministerio de Gobierno, de un programa en el cual hay entre 13 y 17 municipios de la Provincia de Córdoba que han accedido a este programa, en los cuales la provincia lo que hace subsidia de alguna manera porque adelanta parte del fondo permanente, además de anexarle ATP y obviamente con recursos generos del municipio, vamos a hacer una inversión de 12.200.000 pesos en la compra de lo que es una cinta en elevación para lo que es la planta de tratamiento que vamos a estar inaugurando seguramente en el mes de noviembre o diciembre con una compra también de una enfardadora, una compactadora de 250 kilos, una máquina que es la envolvedora de los fardos y además una chipeadora automática. ¿Para qué nos va a servir eso? Obviamente para acopiar y obviamente cuando venga la empresa a retirar todo esto, ya sea otro alquilaje y obviamente ahí vamos a poder cobrarle y vamos a tener obviamente recursos que vamos a utilizar en las cuatro familias que van a estar trabajando en esta planta. ¿Va a generar puestos de trabajo? Exactamente, van a ser cuatro familias que van a estar trabajando en esta planta de residuos que obviamente seguramente van a tener una parte de lo que es la remuneración por parte del municipio y otra obviamente todo lo que produzcan ellos. ¿Cuál es la clave que el vecino siga separando en la orilla? Por eso es que nosotros estamos concientizando. Exactamente. Y tenemos que tratar de empatizar más justamente para que, para ponernos en el lugar del otro y obviamente que esos 103 familias que hoy en día están alrededor de verde se multiplique a más no poder. De esa manera vamos a poder estar dando solución y obviamente también vamos a hacer que dinamice la economía de estas cuatro familias. ¿En resumen entonces se va hoy, digamos, con algunas ideas más para sumar a la localidad? Sí, totalmente. Y lo bueno es que podamos hacer una red de municipios que hoy estuvimos presentes para que compartamos estas ideas y obviamente de alguna manera perfeccionemos los sistemas que tenemos y obviamente adoptamos los que no tenemos actualmente.